NOMBRE IBAêtre Que es un insumidor J oui, unزard J、enzie GAN SONY E La POSA 2 NOMBRE IBA targeted NOMBRE IBA recht NOMBRE IBAolve NOMBRE IBA seek NOMBRE IBA vast NOMBRE IBA ROMBRE IBA Нет ROMBRE IBAidi ROMBRE IBA theology Bacana, Botao y Tongo Guay, No So, pero no puede forzar, porque somos contrasiones de chamacito y ya tienes tu mejor ese día, no está de nada, te puedes quitar, no tienes de superar, y rega tu rap, porque yo leo la vaina, bacano, big guy, y nunca te pido con más de verdad, y tal vez, ya lo que hace tiempo que el club es legal, el amor está por la boca, pero te diga por tus sombras virales, nosotros somos sombras, paquete, Dame un murciano, pero tu nombre a tu mujer lo ha robado, donde está montado, concuerdo los merciles, con mis vici más sopón, más que tu brillo, no tengo cuentos, pero tengo talento, déjame un oro en lo que quieras que me sienta, vale tu novia, malito lo siento, soy rico de gulillo, bacano, nacimiento, 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 fíjese como el mollero, malito lo siento, somos sombras, paquete, nos robamos tu mujer, sombras, paquete, nos robamos tu mujer, sombras, paquete, nos robamos tu mujer, tu levanta la recarga e investila mi sed, sombras, Es hombre y paquete, es hombre y paquete, es hombre y paquete, y nos robamos a tu mujer. Luego sombra, bulto, paquete y maleta, ligándonos en la discoteca. Tú, tú eres el hombre, el de la jeepeta. Me hacen conozco a tus mujeres pa' que se lo... No le pares que estamos en desacato. Lo vuelto yo vacío y te corto, ahora tengo un saco. No te quilles tu jeba, no vas conmigo. Le dije vete alante, que yo te antecibo. Y oiga, sepa, lo que está pasando. Comprame mi la cara y más que tuyo estoy brillando. Porque esto lo mango, tengo mi rango. Y hasta el que no me lleve en la calle le ando cobrando. Y hasta el que no me lleve en la calle le ando cobrando. Y hasta el que no me lleve en la calle le ando cobrando. Y hasta el que no me lleve en la calle le ando cobrando. Y hasta el que se ella es lo que tiene de pie. No creo que las mujeres no nos dejan piedras. Y juega al cuarto a tu mujer. Amadre Ney, que es un boyeto. Ya que no yo te lavo. Y un cuarto me doy la que sea. La Karlin me acuerdo fea. Es un gusto como quiera. Yo me vengo como sea. Baby, no te pongas así. Yo sé que tú me amas, yo sé que tú estás como mi. Pero va a tener tu turno. Cuéntalo, mi fin. Deja terminar con él. Y luego haciendo a ti. Aquí dice el Jaquero. En España dice el Jaquero. Que le prenda el cuarto a los viejos. Pa' cobrárselo a los cojeros. Jaquero, cojero. El chavocito que tiene el joven. Saluda el blanco. ¡Vuero! Un revól. Pa' que le dé informar. ¡Vuero! 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 ¡Vuero!